Gia, A&Sh, A&Sh, A&Sh Una vez más ¡Tempo! ¡Despérenlo! ¡Suelta la hora! Báilalo, 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 báilalo Quiero que la gente se monte mi bro con el boom, 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 boom Báilalo, 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 báilalo Quiero que la gente se monte mi bro con el boom, 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 boom Pégate, sígueme, dale Quiero, quiero verte bailar Fuego, calor, que quema Traigo a la persona pa' gozar Aquí viene Haiti quemando otra vez Bailando, gozando hasta amanecer Todo el mundo rompiendo baldosas de pie Dime qué pasa, qué es lo que es Hey, vamos, jala Hey, vamos, jala Hey, vamos, jala Jala, 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 jala Sigue jalando Jala, 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 jala Jala No, stop, goza A.M.H. ¡Suelta la hora! Báilalo, 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 báilalo Quiero que la gente se monte mi road con el bum 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 Báilalo, 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 báilalo Quiero que la gente se monte mi road con el bum 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 Pégate, sígueme, dale Quiero, quiero verte bailar Fuego, calor, que quema Riego la sazón pa' gozar Metele flow moviendo cadera de izquierda a derecha sacando candela Zumba que zumba, suena que suena Come on girl Hey, vamos, jala Hey, vamos, jala Hey, vamos, jala Jalando todo el mundo Jala, 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 jala Sigue jalando Jala, 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 jala Jala Jala, 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 jala Pégate, sígueme, quiero, quiero verte bailar Fuego que quema, traigo al corazón pa' gozar Y viene Heidi quemando otra vez, bailando, gozando hasta amanecer Todo el mundo rompiendo baldosas de pie, dime qué pasa, qué es lo que es Hey, vamos, jala, todo el mundo Hey, vamos, jala, everybody, hey, vamos, jala, conmigo Hey, vamos, jala, jalando, todo el mundo Jala, 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 jala Sigue jalando Jala, 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 jala Hey, you next Suéltalo ahora Báilalo, 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 báilalo Quiero que la gente se monte en mi road con el boom, 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 boom Báilalo, 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 báilalo Quiero que la gente se monte en mi road con el boom, 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 boom Tropical Urban Style Bye.